Luego además se están filtrando por ahí imágenes del entrenamiento de Francia y del entrenamiento de Kylian Mbappé haciendo cosas pues absolutamente espectaculares y esta es una de esas que no puedo reproducir como de costumbre pero en las que os voy a dejar más o menos ver y entender por dónde van los tiros. Ahí está Mbappé preparándose para un disparo justo, bueno no es la frontal del área pero casi, le llega el balón, lo controla, se prepara, se posiciona, echa el balón hacia adelante y ve puerta de esa manera que bueno, no se aprecia realmente bien pero es un golazo, o sea, fijaos por dónde le cuela el balón, ¿vale? O sea, fijaos ahí, lo veis, ¿no? Dónde lo ha puesto, o sea, le ha quitado las telarañas a la portería, ¿lo veis, no? O sea, absolutamente bestial, absolutamente bestial, como la coloque en toda la escuadra, pasa lamiendo el larguero, o sea, es simplemente espectacular lo que este chaval de verdad va a ofrecer al Real Madrid, yo sinceramente creo que no somos todavía conscientes de lo que hemos fichado efectivamente al Real Madrid, como le decían a alguien ayer, va a ser un abuso de autoridad total porque creo que vamos a tener tanta superioridad sobre prácticamente cualquiera de nuestros rivales que honestamente es cuestión de simplemente disfrutarlo, porque de eso es de lo que se trata. Al fin y al cabo es un jugador que en definitiva no es el mejor jugador del mundo por casualidad y sin embargo a pesar de que a lo mejor tácticamente la gente tenga cierto recelo porque que si va a encajar, que si no va a encajar, yo sinceramente estoy convencido de que todo va a ir bien y de que al final el jugador va a encajar bien y ya veréis como vemos de una forma o de otra vemos el culmen de una carrera que va a ser no meteórica, porque ya de hecho es meteórica, pero que va a subir al siguiente nivel, tanto para Kylian Mbappé como para el Real Madrid, porque esa sinergia que se va a producir va a ser en mi opinión estratosférica, así que preparaos que se viene lo bueno.